Pero el hombre no es detallista por naturaleza. Pero, es que, o sea, no pueden ser, al menos, o sea, todavía que digas, le escribo, bueno, o sea, ya me escribieron en Facebook, cosas bonitas, al menos, tratar de regresarlo, o sea, las gracias, o no, o sea, pero no, o sea, mejor le andan escribiendo otra. Sorry, Johnny. Oh, te dijo sorry. No, pero es lo que me decía lo que yo. Pero eso es cierto, es lo menos detallista. Sí, es detallista, es gay. Ay, no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Yo, yo tuve un novio, yo tuve un novio, que al menos, fíjate, un día llegó a mi casa y me dijo, tené un pelucho como por aquí, sí, y me dijo, me lo saqué, en la máquina de esos, me dan peluchos. Pero, 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 pero me lo llevo, se lo llevo. Pero, si no se lo hubiera sacado, no le hubiera llevado nada. No, ni madre. A ver. No, pero es que no es como que lo hayas sacado, güey, sino que hizo el propósito. Sí, sí. O cuando, por lo menos, te lleguen con una paleta y te digan, mi amor, te la trajes. Ah, sí, güey, una pinche paleta de afeto. Pero no, ni madre. ¿Verdad que no, güey? Qué poca. Cálmate, Pablo. O como el chavo que a veces ve a su novia que llega ahí, güey, llega y cada que la ve le regala un rango de flores. ¿Por qué está enculado? Sí. ¿Y por qué es el que tiene dinero? Con nombre de... Ay, quiero que yo se que trabaja. Deja de eso, güey. ¿Qué pasa? A ver, no sé por un pinche árbol o se entregar una puta hoja que digan, no tengo dinero, pero mira, el gente quería traer una rosa, pero como no hay dinero, le traje una pinche una hoja. No pasa de un árbol. No, tan sencillo. No, pero no. No, 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 no. Yo no tenía ese nojo, mira. Aquí ya te enojaste. Estoy muy tranquilo. Me gusta la hoja. Cuando me enojo así, no hay noche. Ya. ¿Has que llegaba? Ya está. Hasta ya. Lleva tres minutos, güey. Un día común. No es un día común. Que salimos en plan una de las pelusas. Para mí no es un día común. Muero del sueño. De acuerdo. En la plaza, tres putas horas aquí, plazados. Ay, se cayó el perro. Pobrecito perro. Sí, qué vieja. No me lo tenía bien, pero. ¿Pero qué le cuesta llevarse adelante? Tiene mucha gente que duviera. Ay, güey, otra vez. Mi mochila. Y ya está. Tiene mucha gente que duviera. Tiene mucha gente que duviera. Ya está. Tiene mucha gente que duviera. Y ya está. No me lo tenía. No me lo tenía. Gracias.